Buenos días queridos hermanos, bienvenidos a este servicio domirical, que Dios les bendiga y que Dios nos conceda a todos que la paz venga sobre nuestros corazones, nuestras familias, nuestro hogar. Yo quiero agradecerle, esta semana tuvimos un cambio y generó muchísimos comentarios positivos y entonces estoy agradecido. Yo de casualidad la semana pasada me encontré ese librito precioso de Bob Búez que bendijo tanto mi vida hace ya unos 40 años y entonces se me ocurrió compartirlo y francamente los principios del favor y de la gracia de Dios son extraordinarios. Entonces nació una idea en nosotros, nació por dos razones, en realidad le voy a contar, esta semana tuvimos una conferencia de la universidad y en Zoom tenemos nosotros 500 personas cuando se hace uno de estos webinars, pero fue tanta la gente que quería participar, que tuvimos que subir a mil y se llenó. O sea, teníamos mil personas viendo la conferencia. Interesantísimo, por cierto. Entonces a mí me entusiasmó y llamé para preguntar cómo es que se hace y tratar de enterarme cómo podemos hacerlo. Así que nosotros vamos a ponerle la fecha, yo no sé qué día vamos a escoger, pero muy pronto le vamos a invitar para que un viernes por la tarde, a una hora tiene que ser temprano, puesto que está el toque de queda, salvo que haya algún cambio que desconocemos. Pero entonces lo vamos a hacer un viernes en la tarde, lo vamos a hacer en vivo y yo tengo en mi corazón compartir un mensaje con ustedes. El título es El lenguaje del Espíritu Santo y el favor de Dios y el subtítulo va a ser Una vida totalmente sobrenatural. Entonces me voy a preparar para eso y espero pasar con ustedes por lo menos 60 minutos o lo que se pueda, intercambiar preguntas, respuestas, comentarios. Me parece que nos va a dar la oportunidad de estar juntos, pero sobre todo tengo una meta. El objetivo real no es predicar, estar juntos, por supuesto, pero el objetivo es que podamos orar juntos. Y eso me lleva a una segunda idea. Estos mensajes que he estado compartiendo con ustedes, mensaje precioso de la encarnación del Dios Todopoderoso tomando posesión en un cuerpo humano para venir a la tierra, para ir a la cruz del Calvario. Luego hablamos de la redención. Hoy nos toca hablar de la expiación. Bueno, pues esto es como si fuese una carretera que nos conduce a un lugar directamente, que es, por supuesto, al agradecimiento a Dios, al agradecimiento a Cristo. Entender y comprender lo que Él ha hecho por nosotros para poderlo aplicar a nuestras vidas y vivir en Cristo Jesús. Pero esto nos lleva a una práctica que el Señor Jesús diseñó y que nos dejó a nosotros, que se llama la Cena del Señor, la Santa Cena. Me doy cuenta que se me pasan tanto los días y las semanas que hace días que nosotros no participamos de la Cena del Señor. Entonces le invito para que usted se prepare con el pan, para que usted se prepare con el fruto de David y esté listo el domingo próximo. Yo voy a invitar a David para que me acompañe y vamos a celebrar la Cena del Señor el domingo próximo. No sé qué fecha es el domingo próximo, pero me imagino que es día uno o dos del mes. Entonces, vamos hoy a recapitular brevemente, brevemente, brevísimamente, el tema de la encarnación y la redención para entrar a esta tercera parte. Bueno, la encarnación, ya lo sabe usted, es la venida de Dios mismo a la tierra. Dentro del plan de Dios, esto estaba escrito, estaba profetizado, el Señor cumplió cada una de las profecías, el Señor cumplió cada una de las palabras y el Señor Dios Todopoderoso fue a la cruz del Calvario. Ahí en la cruz del Calvario se da ese momento glorioso que se llama la redención. Ya hablamos de eso. Redención significa comprar mediante un precio para librar a alguien de la esclavitud. El precio fue la preciosa sangre de Cristo, nos libró de la esclavitud del pecado, de la esclavitud del diablo, de la esclavitud de la muerte, etc. Hoy pasamos a esta tercera palabra que también es maravillosa. La palabra expiación. ¿Qué significa? Bueno, tiene tres partes, ¿verdad? Ex, pius y sion. Ex significa fuera, sacar. Pius significa, por supuesto, habla de piadoso. Y sion de acción. Esto significa sacar el pecado a través de un sacrificio. Eso es lo que expiación significa. Obviamente estamos hablando de que somos libres de nuestros pecados solo por el sacrificio de Cristo Jesús. Recuerde que mi idea es subrayar, enfatizar la divinidad de Cristo. Y no solo la divinidad y sus atributos, sino que Él es amor, ¿verdad? Entonces vino acá para salvar a una humanidad perdida y darle la oportunidad de la redención, de la expiación, de la salvación, para vivir con Él por los siglos de los siglos. Bueno, esto lo vamos a encontrar nosotros en muchas escrituras, pero hay una que yo quiero leerle. Le voy a leer el capítulo completo porque es extraordinario, que se encuentra en el capítulo 53 del libro del profeta Isaías. Si quiere usted acompañarme. Isaías 53. Aquí vamos a encontrar una imagen general de lo que yo le estoy hablando. Dice así. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de Él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres escondían el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido nosotros sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Nos apartamos cada cual por su camino. Pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda. No abrió Él su boca. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que Él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo a quien correspondía la herida? Se dispuso con los impíos su sepulcro, pero con el rico fue en su muerte. Aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca, pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda en expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado, llevando Él el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores. La palabra dice con toda claridad, cuando Él se entrega, acuérdense que Isaías está profetizando muchísimos años antes, siglos. Entonces dice, cuando Él se entrega a sí mismo como ofrenda de expiación. Bueno, obviamente, si hablamos de expiación, hablamos de ofrenda, tenemos que hablar de la sangre de Cristo. Y yo voy a mencionarle a usted el arca del pacto, que es esta obra que Dios le mandó a Moisés, le enseñó un modelo en el monte, recuerda usted, y luego le dio instrucciones precisas para hacer el arca de madera de acacia, forrarla de oro, poner dos querubines. Entonces, en el arca estaba el cofre en sí, donde, usted sabe, estuvieron las tablas de la ley, una muestra del maná del desierto y la vara de Aarón que reverdeció. Pero como cubierta sobre ese cofre, existía el propiciatorio. El propiciatorio, ya me han escuchado decir esto muchas veces, en español propiciatorio no es una palabra común que nos diga mucho, pero en inglés, la versión en inglés dice, el asiento de la misericordia. Eso me parece a mí extraordinario. Entonces, esta cubierta, ese propiciatorio, era el sitio donde el sacerdote derramaba la sangre para expiar el pecado una vez al año, porque cubría el pecado, no lo eliminaba, solo lo cubría. Luego habían dos querubines, y usted sabe, porque nos enseña Ezequiel, que Dios Todopoderoso mora en la gloria y resplandece su gloria y tiene unos querubines sobre la gloria. Entonces, de esa misma manera, Dios mandó a hacer el arca con dos querubines, cuyas alas casi se tocaban o en un caso particular se tocaban. Y ahí descendía la gloria de Dios sobre ese lugar. Pero el propósito específico del propiciatorio era la sangre, porque entonces Dios que descendía veía la sangre y la sangre cubría el pecado, porque, recordemos nosotros que estamos en el Antiguo Testamento, las dos tablas implican, por supuesto, la ley, y nadie es capaz de cumplir la ley. Entonces, se necesitaba un sacrificio continuo, un sacrificio anual de sangre sobre ese propiciatorio. Bueno, Cristo Jesús, ya lo leímos nosotros en la palabra, vino e hizo un sacrificio de una vez por todas, de una vez para siempre. Cristo expía nuestros pecados a través del ofrecimiento, porque aquí dice a través de la ofrenda, de su propia sangre. Se ofreció Él por expiación de nuestros pecados. Voy a leerle Gálatas 6.14. Dice, Pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado, para mí y yo al mundo. Es un detalle bien curioso que el apóstol Pablo hace muy pocas menciones del ministerio terrenal del Señor Jesucristo. Usted tendría la tentación de pensar y decir, bueno, claro, es que Él no estaba. Él no estaba con Pedro, y con Juan, y con Andrés, y etc. Pues sí y no. Es decir, yo sé que no estaba físicamente, pero acuérdese que Marcos, el autor del Evangelio, viajó con Pablo. Acuérdese que Lucas, el autor del Evangelio, viajó con Pablo. Así que Pablo tenía que haber escuchado todas esas narraciones. Sin embargo, Pablo se ocupa de la doctrina. Pablo no se ocupa de contarnos que Cristo alimentó a los hambrientos o que sanó a los enfermos, sino que va directamente a decirnos a nosotros lo que significó la muerte y resurrección de Cristo. Si nosotros en realidad queremos obtener la doctrina bíblica, de donde sale la doctrina bíblica, es de las cartas del apóstol Pablo, eminentemente, prominentemente. Voy a leerle ahora Hebreos 10, versículo 11 al 14. Y ciertamente todo sacerdote está de pie, día tras día ministrando, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, escuche esto, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque por una ofrenda, él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Esto significa la expiación. Cristo fue una ofrenda de expiación. Su sangre pagó el precio de nuestra salvación, o como lo dije la semana anterior, de nuestra redención. Voy a mostrarle cómo presenta a Juan el Bautista a nuestro amado Señor Jesucristo. Juan está bautizando al pueblo, recuerda, y Jesús llega. ¿Y qué es lo que Juan dice? En Juan 1.29, dice Juan el Bautista, He aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Esa es la expresión. En una cápsula. A eso vino Cristo, a quitar los pecados del mundo. Para que usted y yo seamos libres del pecado. Para que usted y yo seamos libres de la muerte, del diablo, del mundo, etcétera. Para que podamos caminar con Cristo Jesús. Voy a leerle yo este pasaje maravilloso. En Mateo capítulo 16. En realidad voy a leerle tres pasajes porque no voy a leer el capítulo entero. Pero voy a comenzar en Mateo 16, del 13 al 14, luego 16, 17, y de ahí cierro con el 21 al 23. Esto es, a ver cómo se lo digo yo, esto es una preparación amorosa de Cristo a sus discípulos anunciándoles lo que iba a suceder. Dice así, estoy en Mateo 16, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista y otros Elías, otros Jeremías o uno de los profetas. Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. Y Jesús respondiendo, le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Este es un momento muy interesante en el Evangelio, porque Cristo estuvo caminando con ellos, estuvo enseñándolos, si puedo usar esta palabra, estuvo entrenándolos y les fue impartiendo el conocimiento y llegó un momento donde él quería ver si ya ellos estaban listos. Entonces les pregunta, ¿Quién dicen ustedes que yo soy? Y Pedro, obviamente guiado por el Espíritu Santo, porque el Señor le dice, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, le dice, tú eres el Cristo, el hijo de Dios. Y parece algo extraordinario. Y los versículos 21 al 23 dicen así, desde entonces, fíjense, cuando el Señor Jesús constató que ellos ya estaban listos, pasó a esto, desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Tomándole aparte, Pedro comenzó a reprenderle diciendo, no lo permita Dios, Señor, que eso nunca te acontezca. Pero volviéndose a él, le dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, pues no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Esto es una cosa, un contraste así dramático, ¿no? Hace un momento, Pedro tiene una palabra que viene directa del Padre, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, y ahora es Satanás el que le habla. Así es la vida del ser humano. Y lo que nosotros queremos es vivir en la primera parte, en la parte de la revelación de Dios, no en la segunda. Y todo el ánimo y el objetivo de este estudio, de mi parte, es que caminemos a un lugar en fe, a donde subamos un escalón espiritual y nos pasemos a vivir encima del mundo, encima del diablo, encima de las circunstancias, y que seamos como el apóstol Pablo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. A veces a mí me llama la atención leer algunos de los autores de hace siglos, y me llama mucho la atención el movimiento de los frailes, cómo formaron los conventos para los frailes, cómo hicieron voto de silencio, voto de trabajo, todas esas cosas me interesan, por ejemplo, los benedictinos o los franciscanos. Pero también me llama la atención los que se fueron por el camino de los ermitaños, que dijeron, no quiero contaminarme con el mundo, no quiero vivir los problemas del mundo, me voy a ir a vivir a una cueva para vivir en contemplación exclusivamente con Dios. Bueno, supongo que no podemos hacer eso nosotros en este tiempo, pero creo que sería maravilloso que pudiésemos vivir exclusivamente para Dios. Bueno, ahora quiero pasar a mostrarle lo que dice Pablo, lo que dice Pedro, lo que dice Juan acerca de este tema de la expiación. Romanos 5, 9, Pablo, por supuesto. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Mire cómo lo pone Pablo, fuimos justificados por su sangre, es decir, la expiación de nuestros pecados. Alguien pagó el precio de nuestra redención. Entonces dice, habiendo sido justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él, obviamente Cristo. Mire cómo lo pone Pedro, en Primera de Pedro, 2, 24, 25. Y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados, pues vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestra alma. Es extraordinario, dice, él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Y mire cómo lo pone Juan, en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Mas si andamos en la luz, como él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, escucha esto, y la sangre de Jesús, su hijo, nos limpia de todo pecado. A mí me parece que esta serie es extraordinaria. Pensemos nosotros en momentos clave en el plan de Dios y tenemos que entender que la encarnación es uno de esos momentos. Dios mismo viniendo a la tierra. Número dos, hablamos de la redención. Éramos esclavos, estábamos perdidos. Tenemos una, el ser humano ganó una naturaleza pecaminosa por la caída, por el pecado de Adán y todos, dice, morimos. Necesitábamos un redentor, alguien que nos libertara de la esclavitud. Y hablamos de la redención. Ahora hablamos de la expiación. Se necesitaba el derramamiento de sangre para el perdón de los pecados. Eso es exactamente lo que significa expiación. Y hemos leído que el Señor se ofreció como una ofrenda para nuestra expiación, para limpiar nuestros pecados. Yo quiero dejar este mensaje acá. La semana entrante tengo otro para usted, maravilloso, pero la semana entrante vamos a tomar la cena del Señor. Así que se me permite quisiera cerrar en oración. Padre Dios Todopoderoso, te doy gracias por tu bendita palabra y te doy gracias por cada uno de los hermanos y hermanas de la iglesia. Te pido tu bendición sobre cada familia, tu bendición sobre cada hogar, tu bendición sobre su sustento diario, Señor. Te doy gracias, Padre, por tu bendición en el santo nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.